hola amigos estamos reaccionando con pelón a dragon ball zeta se puso esto buenísimo rápidamente en 30 segundos llama a su pecelón rodean a pícoro pícoro caigan a mi cruz ahí y vegeta en el tercer deseo se muere el patriarca no pueden conocer el tercer deseo y eso llega a freezer está en la cámara recuperándose así que todo está a flor de piel vamos a ver lo vieron menos de 30 segundos y vamos a ver el capítulo con quien se va a echar primero ya vegeta no va a hacerle nada que le acojan lo que va a hacer vegeta contra ellos 3 ahora dicen que el goku y que el goku se deshizo todos y se asusta ahí hay una señal de la fuerza guinio acaso ustedes acabaron con ellos los bandidos mi papá es la primera vez que unos insectos como ustedes se burlan vegeta quiere ser como freezer verdad la forma de hablar y todo nunca me imaginé que esto pudiera suceder hoy nunca los perdonaré insectos no sabe sufrir lentamente hasta que mueran no se me escaparán tienen hecha iré para adelante creer mejor jalar yo porque no pegas estás muy equivocado si crees hoy me agregue esta hachu pero mira a quien lo dice parece que ya se te olvidó lo terrible que puedo ser yo te haré recordar no ahora sí vamos a ver a freezer freezer es muy fuerte que el poder tiene piccolo porque no se va a la casa 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 siento otro tipo será cojan debe ser a a primo él tienes un poder extraordinario ya me habían hablado mucho de ti hoy lo sintieron lo sintió porque no eres un namekusei completo ¿qué? así así no le ganarás a freezer ¿por qué? te refieres a que vuelva a unirme con ese tal Kamisama para ser uno solo y así pueda superar el poder del tal freezer así es freezer me derrotó sin hacer el menor esfuerzo pero ahora conozco cuál es su fuerza ah ya 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 es demasiado tarde para hacerlo además no tengo ningún interés en volverme a unir con ese cretino ¿se puede? soy el último namekusei de este planeta que viene de una raza guerrera de las más grandes ¿quién de? ¿un guerrero? así es yo te prometo incrementar tu poder es una buena propuesta pero quiero estar solo no quiero que mi personalidad se mezcle con nadie ¿qué? 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 ¡Despierte Goku! ¿No quedas el picoro? ¿No estás mintiendo? Es que los Namekusi son buenos Ahora sí, está entre las paredes de la pared, picoro Tienes que derrotar a Freezer a como de lugar, pase lo que pase No, eso no tienes que decírmelo Tú sabes que eso es lo que quiero hacer por mi propio bienestar ¡Hung! ¡Qué fusión más lerda! Ahora tal vez ellos sientan aquí de picoro ¡Somento! Esto es increíble, indescriptible Lo que siente Es un poder fascinante ¡No puedo creer que tenga tanto poder! A esto se le llama unión de cuerpos ¡Esto es! Yo ganaré No importa quién sea mi oponente Yo nunca perderé Por fin he obtenido el máximo poder ¡Oh! ¡Soy el más fuerte! Que bueno, podrían hacer eso como Vegeta y Goku Bueno, 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 pelea ¡Va, Coming, dormir! esta peleita ya tiene que ser los 3 contra Freezer ahí lo va a matar bien que buena tan fuerte Vegeta como lo has dicho creen que 3 hormigas puedan ganarle un dinosaurio como yo si pueden ganaremos la batalla si nosotros 3 peleamos juntos que escuché bien acaso dijiste que me ganarán así es y con Goku ahorita y Piccolo que no sabe que tan grande puede llegar a ser su poder de pelea y yo estoy a punto de convertirme en el super saiyajin que siempre has temido Freezer pero que clase de broma es esta tu no puedes serlo tu no puedes serlo ¡Ay no! ¡Qué irritado! ¡Está fuerte ese Vegeta! ¡Está muy parejo! ¡Como que Freezer se está asustando! ¡Está parejito a esto, Freezer! Ya veo... Tus palabras tienen algo de credibilidad, insecto. Tienes razón. Desde que Vegeta vino a este planeta, ha sobrepasado los límites. Pero... Freezer se encuentra muy tranquilo. ¿En qué? Eh, no sé. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué sabes que puedo transformarme? ¿Cómo lo supiste? ¿En qué? ¿En qué? Mmm... ¿Qué? ¿De qué están hablando? Está bien. Si tanto quieren saber, se los demostraré. ¡Ey, dale, a ver! Así que pongan mucha atención. Es raro tener estas oportunidades. Vegeta está haciendo eso para desgastarlo. ¡Bueh! Y ahora... ¡Se sorprenderán de ver esto! Y ahora... ¡Se sorprenderán de ver esto! ¡Monos! ¡Se aumentaría aquí! ¡Están sin cola! ¡Se le cayó la cola! ¡No! ¿Picoro y Goku lograrán llegar a tiempo para pelear en esta aterradora batalla? Eso no sabemos. Pero... A Goku le queda poco tiempo. ¿Porque eran qué? ¿Cuarenta y cinco minutos? ¿Para que se recuperara? Ya hemos visto como dos capítulos. Amigos... Vean... Fue puchas capítulo más bueno. ¿Qué les puedo decir? Picoro se fusionó con aquel otro Namekusei. Y... El mismo se sorprendió al nivel que agarró. Esperemos a ver qué pasa. Pero el que me tiene con la boca abierta... Es Vegeta. Porque... Vegeta le tiene miedo a Freezer. Y están muy parejos. Vegeta ha levantado demasiado el nivel. Vegeta... Está volando. Entonces yo siento que tal vez saliendo ahí... Goku... Picoro... 5 contra 1... Lo ven... Se transforma al final Freezer. Hay que ver cuánto le aumenta más... El ki... Pero... Eso vamos a tener que descubrirlo... Viendo el próximo capítulo. Así que no se lo pierdan. Pura vida. No. No. No.